Dos, tres. Estamos invitando a las organizaciones sociales, sindicales, a las comunidades en general, organizaciones de mujeres, líderes, lideresas, sectores barriales, para que este 28 de abril nos acompañen en esa comemoración de tres años del estallido social. Un estallido social que dio origen a esa gran movilización nacional donde lamentablemente perdieron la vida muchos jóvenes y muchas personas quedaron desaparecidas. Este 28 marcharemos por las calles de Medellín, probablemente saldremos el 28 a las 10 de la mañana del Parque Obrero de la Ciudad de Medellín, en el sector Cacerca, Villahermosa, y vamos a ir hasta el Parque La Resistencia. Todos y todas están cordialmente invitados y invitadas. Igualmente marcharemos este primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ese recorrido lo haremos por el lado del sector de las Torres de Bomboná, llegaremos al Parque de Río en una grandiosa marcha donde estaremos acompañando a los trabajadores del sector de la informalidad, a los venteros y venteras ambulantes, a aquellos sectores que todos los días luchan para llevar algo a sus casas. Estaremos marchando en comunidad con los sindicatos, con los trabajadores, las trabajadoras, con el pueblo general, aquellas organizaciones que se quieran vincular y personas los estaremos esperando para que marchemos este próximo primero de mayo.